Yo iba de velina y me cogiste de la mano Me cogiste de la mano, yo iba de velina y me cogiste de la mano Le pensaste el nombre, le subiste a trabajo Le subiste a trabajo, sigo cantando las flores Que tal el nuevo hace mayo, y me dejó entreguida Que estabas enamorado Cántame, elegí, le cántame, cántame por el camino Que ha ganado su pintura de grande Que ha ganado su pintura de grande ¡Ole! Me han dejado perciedos en la mitad de la raya En la mitad de la raya Me he dejado perciedos en la mitad de la raya Me he dejado perciedos en la cara Me he dejado perciedos en la cara Cuando la noche caía y el frío no se calaba Me he dejado perciedos en la mitad de la raya Cuando la noche caía y el frío no se calaba Me he dejado perciedos en la mitad de la raya Me he dejado perciedos en la mitad de la raya Me he dejado perciedos en la mitad de la raya Aún quedaban en rega, se detestaban en el grano Aún quedaban en rega, todos los hijos llorando Con los pátalos de ardeja Con los pátalos de ardeja, como un fin de tortillo Que daban fuerzas de azúcar, íbaban mal el dios Y se iba a casar con la roja Cántame, te dije, cántame, cántame Con los pátalos de ardeja, con los pátalos de ardeja